Bueno, pues seguimos esperando. No, ya no estamos esperando para arrancar este primer mapa. Por fin parece que vamos a poder comenzar este primer dominio en Sovereign. Por retomar un poco, no estamos en otra cosa. Estamos en la división de honor de Call of Duty Ghost. Estamos en esta quinta jornada, partido número 2. Hemos visto justo hoy a las 8 y media, hace ya mucho tiempo, ese primer partido, ese existence contra Outbreak, que se ha llevado existence por 3 a 2 y este es el segundo partido. Keefe, por su lado, viene de tener un muy mal arranque. Tan solo han conseguido una victoria, pero esa victoria les ha impulsado un poco, les ha animado a seguir compitiendo y seguir intentando llegar lejos en esta división de honor. Y por su lado, Aekus, que ganó a Giants en la primera jornada y después perdió dos partidos seguidos para ganar también en la jornada pasada. Así que Aekus, que está ahí, ahí, teniendo partidos un poquito irregulares, grandes victorias, también derrotas que no tenían que haber ocurrido con una Aekus que parecía bastante potente a principio de temporada y que después, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo tenía muchas expectativas en esta Aekus, me parecía un gran equipo. Y después, esas dos derrotas, ahora la salía también de Aix en los cambios. Yo creo que fue un equipo, desde el principio, en mi opinión, fue un equipo bueno, pero fue un equipo destinado a donde está ahora, media tabla, yo creo. No era un equipo como para ganar a los mejores, pero era un equipo para ganar a muchos de los equipos. Y yo creo que, bueno, dos victorias, dos derrotas, creo que Aekus ha conseguido lo que realmente ha merecido por cómo ha jugado, ni más ni menos. Los han jugado bien y están con dos victorias, que no está nada mal, con seis puntos, teniendo en cuenta que hay muchos equipos que no han conseguido ganar ningún partido y después esta Kif que ha conseguido ganar tan solo uno. Por eso este partido es tan interesante, porque hay un bloque ahí en medio con equipos que tienen dos victorias y dos derrotas y desmarcarse cuanto antes de este bloque de equipos, que hay cinco o seis equipos con seis puntos, desmarcarse cuanto antes del bloque hacia arriba es muy importante. Y por eso este partido es muy importante para Aekus, porque tiene la posibilidad aquí de marcar un punto de inflexión esta temporada. Importante para Kif también, porque puede marcar también el inicio de la recuperación de Kif como equipo, después de haber ganado la jornada pasada contra el equipo de 34. Ahora sí, empieza ya este primer mapa, el dominio en Sovereign, un mapa que ha escogido el equipo de Aekus, que ha escogido jugar a Aekus y vámonos con Sami, que ya ha conseguido sus dos primeras bajas y a Aekus que ya enseguida ha conseguido tomar la bandera de B. Recordamos que el equipo de Kif juega con un pick-up con Alex, vamos a dejarlo en Alex, ya sé que eres partidario de decir todo el nombre, pero creo que Alex aquí es viable. No, es lo que pone. Alex, Alex. Alex, venga, vamos a dejarlo ahí. Sami, que ya ha conseguido, como bien decía, hola, como le ha venido por la espalda y no ha visto endo a Sami ahí tumbado. Bueno, se necesitará unas gafas el muchacho porque lo tenía ahí justito, bien cerquita. Ahora muere finalmente a manos de Weril. Está Jorge arriba de esta posición un poquito más atrasada, cubriendo la bandera trasera, la bandera DC. No, no cubriéndola, intentando estorbar. De momento ha conseguido ya dos bajas. Muy bien ahora Jorge, tiene otro jugador, al final se lo carga Azul. No ha empezado bien Kif perdiendo esa bandera del centro, pero está intentando ahora tomar las banderas de los extremos para descolocar al equipo de Aekus. Bien Gamer, que viene a intentar defender esa bandera trasera, no lo consigue finalmente. Es Sami, el que ahora consigue recuperar la de A para Aekus, que sigue por delante, 30-29-15. Distancia ahora 31-16, distancia de 15 puntos exactos. Sami subiéndose para arriba, sale en el mapa, mirando al fondo, se va a meter para adentro. Se encuentra con Endo de frente, que se lo acaba llevando Gamer desde el fondo. Ve a su compañero, le da un tirito de cariño. Eso sí, se da toda la vuelta, esperando de momento el equipo de Aekus a que lleguen los jugadores de Kif, porque tienen bastante bien dominada la posición central. Los jugadores de Kif intentando acceder todos al soberano, al menos intentar entrar desde la posición superior. Ahora viene desde abajo, bien Alex desde el fondo, acabando con Gamer. Es Nahum, el que viene ahora también con el apoyo, consigue la asistencia. Se va a dar toda la vuelta por debajo, ahora recupera la posición. Bien Kif, se va a subir Nahum para intentar evitar eso. Y ahí está ya tomando nuevamente el equipo de Aekus esa bandera de B, la vuelven a retomar. Y de momento parece que está un poquito mejor planteado en el mapa. El equipo de Aekus se está yendo incluso un pelín en el marcador. Y bueno, también se nota que es el mapa que han escogido ellos. Se les ve un poquito mejor distribuidos por el mapa, por decirlo de alguna manera. Sí, Kif que está yendo por detrás todo el rato, no acaba de controlar el mapa, no mantener las posiciones. Y eso se nota porque sí que ha conseguido tomar la bandera del medio en algunas ocasiones. Pero cuando tomas la bandera del medio y la pierdes enseguida, eso significa que te puedes haber metido y puedes haber aguantado 5 segundos, 6 o 7 dentro. Pero no has conseguido aguantar la posición o tus compañeros no estaban bien colocados para defender esa bandera una vez tomada. Es decir, el equipo de Kif no está manteniendo bien las posiciones y eso le está pasando mucha factura. Sí que han conseguido recuperar la bandera del medio en una ocasión, pero no había nadie del equipo de Kif en los extremos controlando el mapa, nadie desde atrás. Y el equipo de Aekus la ha recuperado enseguida y sigue ampliándose a diferencia en el marcador. Además Naum consiguiendo un montón de bajas, también Sami, también Gamer, también Jorge. Está consiguiendo también la mayoría de las bajas, muy pocas por ejemplo para el equipo de Kif, para Alex que tan solo ha conseguido 6. Ahora sí que se mete el equipo de Kif, Gamer que consigue de momento eliminar a Weril, pero queda otro jugador de Kif dentro, no llega a tiempo Gamer, pero puede salir al contraataque ahora el equipo de Aekus. Consigue Jorge la doble con la Semtex. Se da media vuelta para intentar conseguir la triple, ha sido Endo quien lo ha eliminado finalmente. Sami retrocediendo. Gamer estaba aguantando la posición para que no se colara ningún jugador del equipo de Kif. Recupera ahora sí la bandera del medio el equipo de Kif. Ahora solo hay que aguantar un poco las posiciones. Weril consigue acabar con Sami. Tiene que presionar un poco más el equipo de Kif. Naum que se cuela sin ningún tipo de problemas al soberano. Va a avanzar por el azul, se va a encontrar con ese jugador. No, lo tiene por debajo. Sigue en el soberano la sala de máquinas, mirando hacia el fondo. Vuelve a mirar hacia el azul, se revuelve Naum. Todo el equipo de Aekus bastante adelantado. No se meten de todas formas en la bandera de B. Hay un jugador de Kif que va hacia la bandera de A. Lo ha visto, Sami, desde lejísimos. No puede acabar con él. Lo ha apoyado de maravilla Alex, el pick-up del equipo de Kif para este partido. Se colaba el señor Endo en la bandera de A, pero ha sido rápidamente el jugador de Aekus quien ha acabado con él. Si no me equivoco ha sido Jorge. 42 segundos para que termine esta primera mitad, estos primeros 5 minutos de este partido tan importante en realidad para los dos equipos. Sí, para ambos. Y la ventaja es de 20, ahora mismo de 23 para el equipo de Aekus. No es una ventaja tan grande en realidad. Lo que a mí me llama más la atención, aparte no la ventaja en sí, sino que el equipo de Aekus ha estado dominando el mapa prácticamente durante todo el rato. Y cuando Kif parecía que podía dominar el mapa, que tenía la posibilidad, no lo ha conseguido. Y eso en realidad significa mucho de un equipo. Es decir, cuando tienes la posibilidad de dominar el mapa, de aguantar la posición, cuando tienes tomada la bandera de B y puedes presionar, encerrar al equipo rival, es decir, todo lo que tienes que hacer una vez has tomado la bandera del medio, cuando un equipo tiene esa posibilidad y no lo hace, eso dice mucho de un equipo en realidad. Y eso es lo que me preocupa un poco del equipo de Kif. Hemos visto solo 5 minutos y evidentemente tienen mucho que decir todavía. Pero me preocupa un poco que Kif no sepa o no esté realmente tan fresco como para encerrar a Aekus o como para aguantar el tiempo suficiente en una posición. En realidad lo importante cuando tomas el medio no es aguantar la posición, sino encerrar al equipo rival y comértelo con patatas. Ahora mismo, tal como está jugando el equipo de Kif, no puede hacerlo, pero todavía evidentemente queda mucho partido por delante. Queda mucho, desde luego, estamos todavía en el primer mapa. A Aekus contra Kif y arranca aquí la segunda mitad del primer mapa de este Dominion Sovereign. Esa primera baja que se la lleva azul, doble para azul. Se llevó al primero con Granada, al segundo con la M-Tar. Se va a dar la subida por la escalerita amarilla. Está accediendo dentro. Ahí está, consigue acabar con otro jugador más azul. Ya racha de 3 empezando esta segunda mitad. Tiene un jugador debajo. Vamos a ver si consigue la baja. Sí que la consigue azul como está de fuerte. Ojito con el último. No, finalmente se lo carga. Estaban aún mejor posicionados. Perdón, aún al final ha limpiado la parte central para el equipo de Aekus. Es Alex. Ahora el pick-up del equipo de Kif esta noche. Ahí consigue bien la melee sobre Jorge. Accediendo desde la posición superior. Ve que no hay nadie. Se da toda la vuelta. Espera a ver si consigue localizar a los jugadores. Buena labor de momento de Alex. Desde arriba consigue la segunda. No se atreve a bajar. Está esperando. Ya están sus compañeros debajo recuperando esa bandera. De momento se va a quedar aquí. Buena decisión de Alex. Pese a todo. Ahora sí se baja para abajo. Otra más para Alex. Muy buen movimiento. Esa granada perfectamente tirada en Aum también sobre la zona del Bedomo. Es lo que tiene que hacer ahora el equipo de Aekus. Lanzar todo lo que tenga. Ahora se sube en Aum a la terracita. Consigue la baja. Weril desde atrás. También lanzando granadas. Pero esta vez no lo va a conseguir. Y se hace Aekus con esa bandera. Kif ha tomado la bandera de B muy bien. Pero después de tomarla no había ningún jugador colocado para defender la zona. Y rápidamente se ha metido el equipo de Aekus. Se ha bajado Alex. Yo creo que un mal movimiento al final. Porque se ha bajado, ha conseguido la baja, pero ya pierde esa posición. Ha venido en Aum justo a recoger esa plaza. Y desde arriba ha hecho completamente el horror. Se ha hecho una doble, una triple. Es decir, ahí ha estado el problema, ¿no? Kif quizá algunos procedimientos todavía no los ejecuta con la calidad que sí que lo hacen todavía otros equipos. Pero bueno, veremos si pueden, pese a todo, plantar la cara al equipo de Aekus. No es tanta, efectivamente. Efectivamente, 36 puntos. Podrían pasar muchas cosas. Ahí está acabando también. Es una triple para el equipo de Aekus. Acaban con todos los jugadores de Kif. Viene Azul, que es el que parece que está en mejor forma. Seis capturas para Azul. El que más capturas tiene del partido de momento es Alex, el que se mete ahora para adentro en este vedomo. Consigue esa buena baja, aunque le pillan finalmente desde la derecha. Ahora estamos con Azul de vuelta, accediendo a la zona del Soberano por las taquillas. Se sube para la segunda planta. Ya está en el mapa, mirando a la pasarela amarilla. No ve a nadie, pero está distribuido todo a Aekus en la zona del medio. Falla unas balitas, pero no pasa nada. Le pilló de espaldas. Consigue la segunda Azul. Muy poderoso siempre que viene desde ahí. Ahí consigue finalmente la baja sobre el Nahum. Es Alex, el que ahora recupera esa bandera de B. Mucha lucha en esta bandera de B, que no le está sirviendo a Kif para recuperar diferencias. Kif que necesita avanzar, necesita tomar esa bandera de ahí, no perderla de C, que es precisamente lo que le está pasando ahora mismo al equipo de Aekus. Se mueve Alex para intentar evitarlo. Ahí consigue la baja finalmente. Ahí se va a meter nuevamente el equipo de Kif a intentar recuperar esa bandera. Con dos banderas no es suficiente. Necesitan la triple. No puede acabar con Jorge. Doble de Jorge. Otra más de Sami para limpiar a Kif. Y esto es mapa prácticamente seguro para el equipo de Aekus a falta de 1 minuto 45. Un Aekus en general sobre todo está matando más. Es la impresión que me da a mí al menos. Sí. Eso primero, está matando más. Y eso lo que hace es que el equipo de Kif ya pierda el control del mapa. Y perder el control del mapa significa que pierdas, por ejemplo, las tres banderas, como le ha pasado al equipo de Kif, que reaparezcas totalmente random y que a partir de ese momento dependas de jugadas individuales. Es decir, llega un momento en el que te tienes que meter solo la bandera de B porque has perdido las tres banderas y por tiempo la única manera, la única forma de remontar es que un jugador se haga una triple en la bandera del medio o que se haga una doble. Es decir, llega un momento en el que dependes de un jugador o de otro. Es decir, dependes de jugadas individuales de alguno de los jugadores. Y es a partir de ese momento cuando pierdes el control del mapa. Y pierdes el control del mapa cuando no consigues las bajas suficientes o cuando no las consigues en el momento en el que las tienes que conseguir. Y es lo que le ha pasado al equipo de Kif. Ha perdido el control del mapa porque a Ekus está matando mucho más. Y al perder el control del mapa se metían jugadores solos en el medio porque por tiempo es lo único que podían hacer. Es decir, esperar que un jugador fuera capaz de tomar él solo la bandera del medio. Pero evidentemente eso pasará una vez cada 50. Y no ha sido el caso, evidentemente, porque es muy complicado que un jugador, estando a Ekus, por ejemplo, como está, se mete en la bandera del medio y se marca una triple. Y además es muy complicado. Yo creo que la bandera de B, de Sovereign, es la bandera más chunga para meterte tú solo y tomarla. Es la más difícil de todas. De todos los mapas es la más difícil. Es plano. A lo mejor la de Strikeson también, la de B, también es muy difícil si te metes solo. No hay posiciones con cobertura real dentro de... Y además, cuando tú te puedes colocar en una esquina y te pueden venir por la izquierda, por la derecha, por arriba, si te vienen por arriba ya es chungo porque estás forzado a mirar hacia arriba y no puedes mirar si te vienen por debajo. Si te colocas en una esquina y miras hacia los lados... Si un jugador, o sea, tú posicionarte en el jugador, en el jugador que viene por el medio, por ejemplo, tiene la perspectiva suficiente como para mirar las tres esquinas, comprobar que si no estás en ninguna de ellas, estarás en la cuarta y disparar antes de asomar a la bandera. Es decir, es una bandera muy complicada para tomar tú solo y por eso el mapa de Soberen, cuando pierdes el control del mapa, lo has perdido prácticamente todo. Primer mapa para el equipo de Aekus pone el 1-0 en el marcador. Yo creo que bastante sencillo, diferencia de, no sé si han sido 80 puntos al final más o menos, más de 200 puntos para el equipo de Aekus. Cuando un equipo consigue más de 200 puntos es que algo ha hecho muy bien. 33 bajas para Nahum, 32 para Jorge y después Gamer y Sammy, 22-19 que más o menos han seguido el ritmo de su equipo. Y Keefe, el pica ha pasado muy bien, de hecho ha sido el mejor de su equipo. Azul también, Azul para que lo sepáis y para los que no le conozcáis tanto, es el de Let's Go, el que salía en el vídeo de antes, de la previa. Es el que posiblemente el jugador, uno de los jugadores más enérgicos de toda la división de honor, posiblemente sea Azul, pues eso, a veces en exceso por eso. Es importante también no emocionarte en exceso en los partidos, porque depende con quién compañeros te juntes, pues a veces es contraproducente. De todas formas, Weril y Endo no han estado a nivel de sus compañeros. Hay que gritar, yo estoy con eso, yo creo que hay que gritar. Pero a veces en exceso te puede molestar y puedes perder la concentración, a lo mejor. ¿Sabes? En realidad sí, es decir, hay jugadores que les gustan jugar, eso es un tema muy interesante que no hemos tratado nunca, y hay jugadores que quieren jugar tranquilos. Es decir, tú ves a Giants en la Final Cup 6 y es un equipo tranquilo y que juega a la perfección jugando tranquilo. Y así es como juegan mejor. Bueno, si tú ves a Legends jugar, por ejemplo, Legends es un jugador que... Legends es un jugador muy callado. Sí, pero de vez en cuando le oyes, le oyes esperando algún gritito. A ver, evidentemente cuando el mapa se va a decidir en el último minuto o en los últimos 30 segundos, evidentemente cualquier equipo se va a poner a gritar. Pero Giants en general y más Legend es un equipo, o fue un equipo que es un equipo tranquilo. Y hay jugadores que juegan mejor sin tanto alboroto. Y eso es un tema muy interesante. Estaba viendo el otro día el partido de Keith y Azul estaba... A mí me gusta que los jugadores se vuelvan locos. Claro, pero tú como espectador que eres. Bueno, espectador entre comillas. Bueno, uno al final de los partidos, como fue el caso de Azul. Al final de los partidos, cuando has conseguido un resultado bueno, es normal porque es una situación como cualquier otra en la vida. Es una situación que has estado tensionado un par de horas o una hora y media y liberas todo, ¿no? En ese momento he ganado y ya está y lo tiras como si tiras la casa por la ventana. Sí, pero por ejemplo... Te da igual todo. Sí que es verdad que durante un partido hay que controlarse. Hay algunas veces que se les va la energía por donde no deben algunos jugadores. Eso es cierto, pero también hemos visto, he visto ya no solo en CODES, sino también en otros juegos, jugadores que son muy incluso histéricos y que pese a todo, cuando se vuelven a sentar, vuelven a bajar, vuelven a estar tranquilos y recuperan la normalidad. Sí que es verdad que si te vuelves a sentar y estás nervioso, estás de Dios, he ganado, sí que es verdad que los primeros, el primer minutillo o dos, te falta un poco y luego recuperas. Pero hay otros que no, hay otros que les da igual, que gritan y luego se vuelven a sentar y vuelven a ganar el tono muy rápido, me parece bien. Yo estoy viendo el partido de Keefe de la jornada pasada y en el primer mapa estaba encerrado el equipo de Keefe en Strike Zone y Azul estaba gritando, pero sale, no sé qué, animando a sus compañeros, la intención era esa, pero un compañero no sé quién fue, le dijo por favor Azul, cálmate, que no es para tantos, el primer mapa es decir, no es necesario tampoco en un primer mapa, aunque esté yendo mal, porque el hecho de gritar no va a hacer que tus compañeros salgan, de hecho es contraproducente, no va a hacer que tus compañeros maten más y además te desconcentras tú un poco. Cuando alguien no se calla sí que es verdad que puede ser molesto. Es decir, hay que ponerse nervioso cuando hace falta, cuando sea necesario, evidentemente hay que ponerse nervioso, pero ya en exceso a veces puede molestar mucho. Bueno, tú, tú. Arranca este segundo mapa, esto es un buscar y destruir y de momento que Aikus ha hecho con ese primer mapa, bastante bien, todo se ha dicho, buena ventaja la de Aikus, pero ya sabemos que buscar y destruir cambian mucho las cosas, de momento la primera baja es para el equipo de Aikus, es para Sammy, es Fuck You, que ha vuelto a la división de Honoris Back. Aquí está ahora igualando, no igualando las cosas nada, porque es Gamer el que se lleva la segunda baja sobre Endo, está muy bien posicionado ya el equipo de Aikus y de hecho ya consigue implantar esa bomba de A, es un 4 contra 1, se ha quedado solo el pick up de Keith del día de hoy, que es Alex o MG o Alex, de momento consigue la primera baja sobre Naum que estaba al fondo, pero le pilla a Jorge por la espalda, ronda fácil para Aikus y 1-0 ya, para empezar. Pues sí, solo ha caído un jugador de Aikus que ha sido Naum, pero ha sido en última instancia, o sea que una ronda prácticamente perfecta del equipo de Aikus, que gana el primer, ha sido un ataque de hecho del equipo de Aikus, así que primer break para ellos y ahora ataca al equipo de Keith, ronda número 2 de este buscar y destruir, recordamos que el equipo de Aikus ha ganado el primer mapa de manera muy contundente y de momento parece que se les está dando bastante bien también este buscar y destruir, recordemos también que el equipo de Keith ha sido quien ha escogido jugar buscar y destruir en Freight, así que en teoría se les debería dar bien. La primera baja ha sido del equipo de Aikus, pero responde Endo acabando con Jorge, acaba también con Sammy, es doble para Endo, doble por lo tanto para Keith. Naum acaba con él, es el 2 para 2 ahora, Gamer y Naum contra Alex y Weril, estamos con Alex ahora, el jugador que ha quedado último con vida en la ronda anterior, Weril acaba con Naum y esto deja a Gamer completamente vendido contra dos jugadores del equipo de Keith y Gamer que tiene que salvarle la papeleta a su equipo, podría ser el break del equipo de Keith, ahí no sé si ha visto pasar al primero, creo que lo ha visto de lejos, puede ser, Gamer avanzando por los raíles, Keith que va a intentar plantar al objetivo de B y Gamer que lo sabe, 33 segundos tiene el equipo de Keith para plantar, Gamer ha tirado a Sentex, no ha impactado, sigue aguantando la posición Gamer, bomba plantada, se va a encontrar al primero, su compañero de Keith también está muy cerca para apoyarle, Gamer que se lo puede encontrar en cualquier momento, ahí se lo va a encontrar, salta Gamer, consigue acabar con el primero, puede eliminar también al segundo, lo tiene justo delante, tira esa granada el humo para despistar un poco, lo tiene justo delante y a la izquierda, lo ha visto Gamer, va por él directamente, se van a encontrar y es Weril que ha estado rapidísimo disparando mientras se movía hacia atrás, es ronda para el equipo de Keith que gana este ataque muy bien Weril, que ha sabido mantener muy bien la sangre fría en un momento muy importante para su equipo. No sé si hubiera quedado ahí tumbado porque me juego algo que hubiera asomado a Weril, yo no sé si hubiera ido tanto a por él, no me gusta mucho a Weril. Bueno, yo creo que Gamer lo ha visto irse de espaldas y no se esperaba que Weril se diese la vuelta, por eso Gamer no ha disparado tan pronto como lo hubiera hecho, porque se esperaba encontrarse a Weril de espaldas, por eso ha tardado un poco más en disparar, pero bueno, Weril lo ha hecho muy bien precisamente en darse la vuelta cuando Gamer no se lo esperaba. Bueno, pues arranca aquí esta ronda número 3, es Gamer ahora precisamente el que avanza por la izquierda en posición de la bomba esta Gamer, así que será el encargado de colocarla, se sube ahí al aéreo, al vagón del medio, tiene un jugador metido a la derecha, le pilla Alex desde Lowens, parece increíble que no hubiese ningún jugador mirando a Lowens bien y es Jorge ahora el que está subido y recibe un par de impactos. Vamos a ver porque son dos los jugadores que han caído del lado de cada equipo y esto no pinta bien nunca para los equipos atacantes, cuando hay estas situaciones tan igualadas, está avanzando precisamente ahora por la derecha el jugador de Aikus, es Nahum el que está avanzando por la derecha con la bomba, es Jorge ahora el que se incorpora metiéndose al rojo, tiene un jugador arriba en la segunda planta, no lo ha visto, ahora sí creo que le ha visto intercambio de disparos, se lo lleva Azul finalmente que tuvo un poquito mejor de vista, responde Nahum acabando con él y otra vez se va a resolver una ronda con uno contra uno, Nahum en el fondo va atravesando la pared de ladrillos, le está llegando por la espalda al jugador de Kiv, se pueden encontrar muy muy pronto y Nahum que se va a meter a plantar en A con el jugador de Kiv realmente cerca, es Weril, ahí le tenemos vigilando la parte del fondo, bomba plantada en A, se da la vuelta a Weril y va directamente de cara hacia la bomba y se la va a jugar al ninja rápido, puede ser una buena idea, pero ya es un poquito tarde para ponerte con el ninja, si hubiera sido un poco antes, a lo mejor sí que hubiera funcionado Fíjate que Nahum ha plantado la bomba ahí con conciencia de lo que estaba haciendo, porque si plantas la bomba a la izquierda del objetivo después tienes la posibilidad de ver la bomba o ver si están desactivando desde cualquier punto, esta bomba una vez plantada si el jugador que la ha plantado consigue escaparse es casi imposible de desactivar, porque la mayoría de jugadores lo que hacen, se colocan encima del almacén en el tercer piso que hay un hueco mirando a través del suelo, de la rejilla y se ve justo ese lado, así que es muy complicado esa bomba de desactivar. Ronda número 4, te iba a decir que en otros juegos, especialmente hablo de Counter Strike, el emplazamiento de la bomba es una cosa básica, es decir, tú plantas la bomba consciente de que indicas a tu equipo de hacia dónde tienen que moverse para defenderla, es decir, estoy plantando para defenderla desde aquí, desde allí, y es una cosa que sí que es verdad que aquí hay veces que se hace y otras veces que a lo mejor no tan, a lo mejor se planta ahí un ploco aquí, la planta misma. Sí, claro, hay veces evidentemente que no puedes plantarla en un sitio porque puede haber alguien mirando por ahí. Ahí está, bueno, esta ronda que de momento pinta bien para el equipo de Aeku, se han caído ya dos jugadores de Kif, es Weryl que se está dando toda la vuelta por la espalda, a ver si puede pillar a alguno de los jugadores mirando hacia otra parte, a alguno de los jugadores de Aeku, me refiero, Weryl, ya está en ese pedestal de tablones que si llevase la bomba ya la podría haber plantado, pero la bomba está caída en medio, en el peor sitio del mundo y no ha visto a ese jugador que tiene a la izquierda, qué mala suerte. Ahora sí lo ha visto, lo ha visto el arma y lo va a cuchillar por la espalda bien Weryl, acabando con Jorge, pero evidentemente el cutout ya está ahí, ya saben los jugadores de Aeku dónde está el único jugador que queda vivo del lado de Kif, Weryl moviéndose por el rojo de momento, los jugadores de Aeku esperándoles 7 segundos, ya no le va a dar tiempo a ganar esta ronda, los de Aeku que simplemente ya se van con tranquilidad y se acaba aquí la ronda, Weryl que quizás se fue demasiado lejos, al final se ha quedado solo, esa bomba está en un sitio realmente peligroso y poco a poco Aeku que se va marchando en el marcador, ya 3-1. Pues sí, ha ganado, está ganando muchos ataques el equipo de Aeku y también está ganando las defensas y Kif tan solo ha ganado un ataque, es decir Aeku sabe hacer muy bien en este mapa las dos cosas, atacar y defender y eso es un punto muy a su favor para llevarse bueno, de cara a llevarse también este segundo mapa. Vamos con, bueno han caído dos jugadores ya del equipo de Aeku, cae también el tercero, creo que ha sido una doble de Alex, aunque puede que haya sido una triple, no lo sé muy bien, creo que ha sido una doble pero puede ser que nos hayamos perdido una triple, en cualquier caso es una triple, sí para el equipo de Kif y queda solo Naum contra todo el equipo de Kif, ahora Naum sí que lo va a tener muy complicado y Kif que tenía la obligación casi casi de ganar esta defensa. Va Naum avanzando ahora por las duchas, por el underground, se va a encontrar con el primero, ahí lo tiene, dispara antes y mejor, consigue acabar con Endo y quedan todavía 3, tiene 40 segundos, la bomba que ha caído justo en ese lado izquierdo del mapa, muy cerquita de los raíles, no han visto la bomba, o sea, a Naum sí, pero a la bomba no, creo que no han visto. Yo creo que Alex estaba ahí al tanto. Sí, de la bomba, desde ahí no la veía porque estaba la bomba en la esquina y además desde lejos es un poco complicada, complicada de ver, pero bueno, 3-2 para el equipo, ventaja para el equipo de Aeku de una ronda, pero bueno, el equipo de Kif que se mantiene, va a remolque y que no vaya a remolque mucho rato más porque eso no es bueno para ningún equipo. Ya, eso es verdad. Arranca aquí la ronda número 6, estamos desde el punto de vista ahora de Endo, accediendo ya a la parte central, vamos a ver si Kif consigue igualar, aquí está en mapa número 2, creo que Endo ha pillado a ese jugador así que lo va a matar, Sami, que todavía no tiene bien pillados los timings en este juego, acaba Naum con Endo que se había colado hasta el objetivo de Ash, Weryl que responde inmediatamente sobre ese jugador y se está dando toda la vuelta otra vez Weryl, metiéndose por detrás a Lowens, tiene un jugador ahí justamente debajo como si lo supiese ya de antes, se lo carga finalmente, es una buena situación para Kif, 2 contra 1, solamente queda Gamer en el lado de Aeku, estamos con él precisamente atravesando el rojo, vigilando a ver dónde puede intentar hacer daño, de momento esperando a ver qué sucede, pues que le pillan por la espalda, le pilló Weryl y consigue Kif al final empatar este mapa, dos rondas un poco tontas del equipo de Aeku, que pone a Kif con posibilidades todavía de empatar el partido. Pues sí, ahora la cosa empieza desde el principio, como hemos empezado antes, 3 a 3, ataca ahora el equipo de Aeku, vámonos con Sami, que hace tiempo que no lo vemos y es la primera vez de hecho que lo vemos desde que se fue de Dimegio en División de Honor, que fue el penúltimo partido de la temporada pasada, si no recuerdo mal, o el último, así que hace ya unos cuantos meses. Por fin tenemos a Sami aquí de vuelta en el equipo de Aeku y lo está haciendo bastante bien de momento. Aguantando la posición Sami, hay un jugador metido en el rojo, subido arriba un poco a la izquierda, Sami que lo va a ver, llega un poco tarde, está bastante tocado Sami, puede con facilidad morir ahora, pero no le da esa stun, no sé por qué, esa granada ya no la puede evitar Sami porque las paredes no se pueden atravesar. Jorge va a conseguir el relevo, de todas formas acabando con Azul, es doble de Aeku porque Naum ha acabado también con Endo, 2 para 3, 2 jugadores del equipo de Keef contra Naum, Gamer y Jorge. Aeku que consigue además plantar la bomba en el objetivo de A, pone la igualada Alex, el pick up acabando con Naum, Weril acaba también con Gamer y contra pronóstico se queda solo Jorge contra 2 jugadores del equipo de Keef, se va a encontrar con el primero, no consigue acabar con él y qué bien Weril que le está dando la vida a su equipo con 8 bajas, tan solo 2 muertes hasta ahora en este buscar y destruir. Va a ser el 4 a 3 para el equipo de Keef y ganan su tercera ronda consecutiva en este PID, antes estaban yendo a remolque y ahora se ponen por delante por primera vez en este buscar y destruir. Sí, ahí está Keef y como bien dices Weril haciendo un gran mapa por el momento, solo dos bajas son muy pocas, bajas para 7 rondas, todo se ha dicho que ha habido una ronda en la que se ha quedado solo y simplemente no ha hecho nada, simplemente ha dejado pasar el tiempo, pero Weril desde luego carrileando a Keef para que siga con vida toda todavía en este buscar y destruir. Estamos con Alex en el pick up que no lo está haciendo tampoco nada mal, ahí vemos en segunda posición, Azul consigue la primera baja sobre Gamer, cuidado porque se puede poner 5 a 3 el equipo de Keef, es Alex ahora el encargado de colocar esa bomba en el objetivo de A, la va a plantar sin ningún problema, está Ekus intentando acceder, bastante bien distribuido, Sami consigue pillar a Alex en la salida, se lo carga inmediatamente, también han visto a Endo, le están esperando justo a la bajada y está, aparece Jorge muy rápido para acabar con él, se queda solo Azul desde una posición no muy óptima, además con ese arma le va a costar bastante defender, la bomba le pilla por la izquierda, abre fuego, ya saben dónde está, acaba finalmente Weril con Jorge y Azul con Nahum y se acaba la ronda al final, 5 a 3 para Keef que está pintando muy muy bien en este buscar y destruir poniendo a Ekus en serias complicaciones y este a Ekus tengo que decirte lo prieto, he visto a Ekus mejores, sobre todo de la Ekus de principio de temporada que nos hacía ilusionarnos con este equipo y ahora se está convirtiendo en un equipo un poco ahí en la media, ¿no? quizá, no sé, no me gusta mucho que no se busca destruir lo que estoy viendo. Pues yo creo que ha sido siempre un equipo de media tabla, en realidad, desde el principio Yo les veía al principio muy fuertes, fíjate. Sí, bueno, pero había equipos realmente más fuertes que el equipo de Ekus, no nos engañemos, aunque sí que es verdad que han jugado bastante bien, han utilizado además creo que algún pick-up y algunas irregularidades a lo mejor en el equipo de Ekus, pero bueno, en cualquier caso no lo están haciendo tampoco nada mal, ¿eh? Ninguno de los dos, aunque este buscar y destruir es cierto que a lo mejor no se les da tan bien como podría ser otro. Recordemos que ha sido Keef quien ha escogido este mapa. Esta ronda es la más importante a la que se ha enfrentado el equipo de Ekus en este partido, en este buscar y destruir de momento y no empieza nada bien, es un 2 para 3 y esa baja es muy importante de Sami, consigue acabar con azul a través de la pared del almacén, que ya es bastante gruesa y se queda solo el pick-up del equipo de Keef contra Gamer, que también se ha quedado solo y va a ser Alex finalmente quien se lleve la baja sobre Gamer. Es el 6 a 3, ronda y mapa para el equipo de Keef que se pone y se ponen 1 a 1 en el marcador y bueno, pues empezamos de 0, un Ekus que ha jugado muy bien el dominio y un Keef que ha jugado muy bien el buscar y destruir. Te voy a dar un dato que es muy curioso, a lo mejor no te has percatado, bueno no es tan curioso en realidad y es que hasta ahora cada equipo ha ganado el mapa que ha escogido jugar, si te fijas. ¿Sí? ¿Sí? Cada equipo ha ganado el mapa que ha querido jugar. Ekus ha ganado este dominio, Keef ha ganado el buscar y destruir y en el partido anterior Existence ha ganado el primer, el tercer y el quinto mapa. Bueno, no tan curioso, que por algo han escogido esos mapas en realidad. Claro, pero los equipos necesitan entrenar un poco más entonces. Claro, pero esto nos hace ver cosas. Están entrenando siempre las mismas cosas, ¿no? Hay que diversificar un poco porque no puede ser que sea tan claro, ¿no? Si un equipo escoge un mapa que lo gane sistemáticamente, no debería ser lo oportuno si estuviese todo bien entrenado y fuesen competitivos en todos los mapas. Igualmente, vamos a hacer una mínima pausa de unos segunditos y a la vuelta estaremos con ese Blitz que, si no me equivoco, también será en Fright. Hasta ahora. Preguntaban por aquí los catedráticos y me parece una buena pregunta porque, claro, han visto volver a Fakyo, han visto volver a Sami y se preguntan algunos, también se lo preguntaban la temporada pasada, ¿qué pasó con aquel equipo de éxito? ¿Qué pasó con Dreamer, con Pitu, con Epico? Es una buena pregunta. Bueno, pues que han dejado de jugar. Pitu, que es un grandísimo jugador. Han dejado de jugar. Epico ya sí que yo creo que está… Epico está retirado. Está bastante retirado. Pitu igual, yo creo que también está bastante retirado. ¿Pitu no lo sé? ¿Pitu no lo sé? Sí, yo no sé nada de Pitu desde hace mucho. Y Dreamer a lo mejor es el único que puede aparecer alguna vez, otra vez. Evidentemente no en Ghost. Troleando en el Twitter aparece Old Die. Troleando en el Twitter. Old Die, Dreamer. Es verdad. Es top, es top. Es verdad, es verdad. Pero bueno, éxilo que desde la Final Cup como entidad no hemos oído hablar mucho de éxilo. Recordemos que éxilo, no sé si lo sabéis, ganaron la Final Cup número 5. Sí, sí. 5, una Final Cup a la que parecía que Giants iban a ser los favoritos esa temporada, etc. Al final Giants no puede ir porque tuvieron que ir a jugar, no recuerdo a dónde, creo que a Londres o algo parecido. Una coincidencia de fechas. Al final Giants se fue para allá. Allí no hicieron mucho, pero tampoco evidentemente pudieron jugar la Final Cup número 5. Una Final Cup que acabó ganando aquel gran equipo de éxilo. Era un equipo realmente bueno contra Evo, ¿no? En aquella final en la que Ganja fue MVP, ¿no? Un gran Ganja, por otro lado. En aquella Final Cup y un Evo muy bueno. Malaguita, por ejemplo, que… ¿dónde está? ¿Malaguita? Pues no juega. Y malagueño tampoco, ¿sabes? Sí, sí, por extensión. Y Ganja tampoco, quiero decir. Ganja tampoco, aunque empezó en Cerberus y después no jugó ni un partido. Se fue con Othnix antes de empezar. Bueno, jugadores que vienen, jugadores que van. Por cierto, lo que he dicho antes en el partido anterior de Pain. Es verdad, Yacy, Bogepa y Borja sí que habían estado juntos en Pain. En Pain Gaming. O sea, estaba lo cierto. Quedan 10 segundos tan solo para que empiece este tercer mapa. Uno a uno de momento en el marcador. A Ecos que ha ganado el dominio. El buscar y destruir lo ha ganado el equipo de Keefe. Y este tercer mapa, este Blitz en Freight. En Freight? En Freight? Es Freight, por cierto. Siempre decimos Freight, pero es Freight. Es Freight. Es Freight, realmente. A mí me dijeron que es Freight, en realidad. ¿Quién te lo dijo eso? Por pronunciación es Freight. Si se entendieras un poco de inglés, lo sabrías. Vamos con este mapa número 3. Y empieza realmente bastante fuerte el equipo de Keefe. En general, fuerte azul. Y ahí se intenta meter por la puerta principal. Pero lo ha pillado Jorge por la espalda. Weril ahora saliendo del almacén. Lo pueden pillar. Lo van a pillar. De hecho ha sido Sammy quien lo ha eliminado. Viene Naoum. Ahora acaba de morir su compañero delante de sus ojos. Pero no pasa nada porque Naoum ha acabado con azul. Sigue avanzando Naoum por los raíles. Por la zona de la derecha del mapa. El primer tanto que ha caído del lado del equipo de Keefe. Naoum que tiene un jugador justo a la izquierda. Ahí lo tiene Naoum. No consigue acabar con él. Endo que estaba mejor colocado. Estamos con Sammy detrás de los maderos. Consigue muy bien acabar con el primero. No puede eliminar al segundo porque está a la izquierda. Es Weril. Finalmente quien ha acabado con él. Sigue. Estamos con Weril ahora. Precisamente. Ha visto a ese jugador pero se le ha escapado. Consigue acabar con Naoum. Sigue buscando a enemigos Weril. Tan solo ha caído un tanto a favor del equipo de Keefe. Y a partir de ahí no ha puntuado nadie más. Aunque se está colando ahora el equipo de Keefe por detrás. Podría ser el 2 a 0 para el equipo de Keefe. Y Aikus está muy lejos. De hecho no. Ha sido finalmente Gimer quien ha acabado con Alex. Doble ahora del equipo de Aikus. Se está colando Jorge por los contenedores. Va a poner el 1 a 1 el equipo de Aikus. Y podría ser el 2 a 1 porque Jorge se está colando por detrás. Ha fallado infinidad de balas. Ahora una baja para cada equipo. 3 minutos 20 segundos para que termine esta primera mitad. Sami que acaba de reaparecer. Mirando la derecha del mapa. No hay nadie mirando el underground. Hay dos jugadores de Keefe colándose por debajo. Por las duchas. Se da media vuelta Sami. Ahora sí. Ve a pasar al primero. No llega a tiempo. Ve al segundo. Cae a manos de Endo. Estamos con Gamer ahora. Puntual equipo de Keefe otra vez. Es el 2 a 1. No defiende Keefe de todas formas. Ahora sí Alex acaba con Gamer. Alex saliendo desde la base. Se va a meter por las duchas de nuevo. Avanzando. Keefe está jugando en general mejor. De momento este Blitz a pesar del empate en el marcador. Sami consigue la primera en defensa sobre Wellil. Sigue avanzando Alex por detrás. Se encuentra con el primero. Consigue acabar con Aum desde la cadera. Se va a colar Alex además. Iba a ser el 3 a 2. Pero como no había nadie de Keefe defendiéndose el 3 a 3. Y pone la igualada del equipo de Ecos a pesar de todo. Casi completamente la tanca. Ambos equipos no están preocupándose demasiado de las defensas. Y lo que vemos evidentemente es un empate en el marcador. Estamos con Alex. De momento defendiendo aquí en la parte central. Entre las dos vías. Tiene tres jugadores muy muy cerca. Uno le va a pasar por delante ahora mismo. Consigue la baja sobre Jorge. Aunque habrá encantado su posición y le estarán buscando. Precisamente ahí se da la vuelta. No puede resistirse a matar a ese jugador. Recordemos que en Blitz hay ocasiones en las que es mejor a lo mejor no atacar. Y ese es el problema. Karate está esperando el siguiente. Justo por donde ibas a venir. Viene Endo entrando por el rojo. Atravesándolo. Va a atravesar también el muro de ladrillos. No se lo piensa mejor y se vuelve para el centro. Endo mirando. De momento ayudando a sus compañeros a avanzar. Esperando a ver si podemos avanzar por varios sitios a la vez. Empate a cuatro en el marcador. Endo cruzando ya. El Owens puede puntuar sin ningún problema. Y va a puntuar porque al jugador de Aekus se le olvida meterse en el punto. Pero Aekus también puntúa cinco a cinco. Y las cosas que siguen muy igualadas. Endo desde los cargamentos avanzando. Se mete por la derecha. Se mete también por el rojo. Cruza nuevamente el mismo recorrido. Esta vez sí atraviesa la pared de ladrillos. Y va a conseguir puntuar sin ningún problema porque no hay nadie defendiendo una vez más. Seis a cinco. Kif uno por delante. Un minuto veinte segundos. Endo va a conseguir otra baja. Buena racha. La de Endo ahora liderando a su equipo con novecientos cincuenta puntos. Ahora es Alex el que le toma el relevo con doce bajas y cinco muertes tan solo. Muy bien el pick-up de Kif hoy. Ahora le pilla a Endo. Le pilló Nahum. Estamos con Alex nuevamente. Buen mapa el que está haciendo. Atravesando el azul. Se da la vuelta desde muy lejos. Acaba con Gamer que parecía bastante tocado. Se mete para adentro otra vez Kif. Y directamente la defensa de Aekus que no está apareciendo en ningún momento. Todavía no he visto ni una sola baja en defensa. Casi en esta primera mitad de Aekus. Ahora es Sammy el que aparece. Vamos a ver si... No. Otra vez. Una vez más. Kif anotando sin ningún problema. Ocho a cinco. Recordemos de todas formas que Kif está en el lado bueno. Y que se van a ir con una cierta ventaja en esta primera mitad. Y si es de dos puntos podría ser insuficiente. Podría remontarlo todavía el equipo de Aekus. Pero Aekus que no se está preocupando ya digo demasiado de la defensa. Se mete Endo para adelante por los tablones. Ahora sí tiene un jugador delante que le pilla... ¿Hola? ¿Qué acabo de ver? No sé. Pare que estaba recargando pero no sé. Un poquito de darte la vuelta. Va a sacar el cuchillo. Bueno, defensa muy, muy pasiva. Del lado de Aekus ya lo estamos viendo. Ahora muere Endo por fin. Que estaba haciendo prácticamente lo que quería por el mapa. Y ahora vemos a Kif que sí que está defendiendo un poquito más. Vaya doble de Weril para terminar esta primera mitad. Ventaja de dos para Kif. Me parece justa porque Kif ha jugado mejor. Pero me parece insuficiente. Aekus no ha parado de atacar. Lo cual siempre es una táctica aceptable. Pero una defensa un poquito más apretada a lo mejor les hubiera hecho que ahora estallemos con empate a 7. Es lo que decíamos Ángel. Desde el lado donde está ahora el equipo de Kif. Estaba antes el equipo de Aekus. No te sale rentable defender en realidad. Es decir, puedes dejar en algún momento puntual a un jugador. Por si se está colando a alguien o por si crees que se puede colar a alguien. Pero realmente mantener a dos jugadores, a tres ahí defendiendo. Entonces perder jugadores en ataque no sale rentable. Porque se te pueden colar por arriba. Se te pueden colar por detrás. Es que incluso uno es insuficiente. Es decir, tres es insuficiente. Uno es más insuficiente que tres todavía. Entonces defender en ese lado realmente no sale rentable. Y lo mejor es como digo siempre. Hacerse con el control del mapa. Es una triple de Endo. Ahora para salir hacia adelante. Se acaba de marcar el solito. Una triple baja. No la hemos visto. Porque estamos ahora del lado del equipo de Aekus. Puntúa un tanto ahora para cada uno de los dos equipos. 10 a 3. Se mantiene la diferencia. No, creo que uno más, ¿no? Del equipo de Kif. Creo que ahora la diferencia es de tres. Y nos hemos ido al descanso con una diferencia de dos. De dos. Si no ve siete y ha marcado Kif. Eso es. Pues ahora Sami ha caído en las duchas. Gamer avanzando por los raíles. Es triple ahora para el equipo de Aekus. Kif que pierde completamente el respawn. Buena baja de Gamer. Que jugador tan listo en realidad. Se mete Gamer ahora por delante. Ha perdido el respawn completamente el equipo de Kif. A Aekus que tiene vía libre por esa zona de la izquierda para puntuar. Ahora Aekus tiene que coger el respawn. Gamer que tiene que frenar el avance del equipo de Kif. De momento consigue acabar con el primero. Puede además acabar con el segundo. Lo consigue. Sigue avanzando Gamer. Puede acabar con el tercero. Pero estaba Weryl ahí. Bien colocado. Tumbado. Qué bien está Weryl. Qué fresco. Este sí que es el Weryl que realmente sabe jugar. Que realmente queríamos ver. No el que vimos la temporada pasada. Sino este. Realmente el Weryl que es capaz de sacar adelante a tu equipo. Aunque ahora a lo mejor no lo está haciendo tan bien. Pero ha estado espléndido antes en el buscar y destruir. Con 10 bajas. Viene Sami ahora colándose por detrás. Y como ves da igual que haya defensa del equipo contrario. Porque te puedes colar por cualquier sitio. Es el 11-11. Ha puesto la igualada al equipo de Aekus. Y ahora tiene ventaja para ponerse por delante. Es favorito ahora para ganar el mapa tal como están las cosas. Además están consiguiendo más bajas. Otra más de Sami. Es doble de Jorge. Sami que completa la triple acabando con azul. Weryl que elimina a dos jugadores de Aekus. A Sami y a Jorge. Jorge acaba con Weryl. Y ahora Endo se tiene que defender de las acometidas del equipo de Aekus. Se encuentra con el primero. Consigue acabar con Jorge. Que bien está jugando Endo. Ha aparecido por fin. Muy bien. Y se pone por delante en este blitz otra vez. Desde hace ya unos cuantos minutos que el equipo de Aekus no estaba por delante. Naum deja muy tocado a ese jugador. Se consigue finalmente muy bien acabar con azul. Con azul. Naum subiéndose a este pilar de aquí. Es sido Weryl quien ha acabado con Naum finalmente. Jorge tumbado en defensa. Se tiene que defender ahora al equipo de Aekus. Le han abierto la puerta principal. Jorge que la cierra. Se encuentra con ese jugador. Elimina muy bien a Weryl. Dos minutos quince segundos. Hemos pasado y ha traspasado el ecuador de esta segunda mitad. Y de momento el marcador muy igualado. Once a doce. Ventaja de uno. De un tanto tan solo para el equipo de Aekus. Pues sí. Ventaja de un tanto. Aunque como bien dices. Ahora full team. Ojo. Para el equipo de Kif. Y van a anotar uno. Y ya veremos si no más. Está Weryl colado dentro de las cervezas. Esperando a que lleguen los jugadores del respawn. Prefire después de matar a Gamer. No puede con el siguiente. Llegó muy bien Jorge. Y va a evitar que pueda capturar mucho más el equipo de Aekus. Pero ahora se lo cargan. Tiene que llegar desde atrás. Mueren dos. No va a poder evitar ahí el trece a doce. Y cuidado con el catorce a doce. Está ahora fallando a Aekus en defensa. Otra más. Pero no me puedo creer que Jorge salga ahí. Directamente sin disparar. Se ha hecho la doble Alex. Y va a poner el catorce a doce. Le ha salido muy rentable el ataque. Tres capturas para el equipo de Kif. Y se ponen dos por delante. Después de ir uno abajo. ¿Qué ha pasado con Aekus? Completamente dormidos. Un minuto veinte segundos. Vuelve a marcar Kif. Más tres. Es Jorge el que ahora avanza por el Owens. Consigue acabar con el primero. Pero no puede con azul. Desde la parte de atrás ahora bien. Entrando Sammy. Consiguió acabar con ese jugador. Es una doble ahora también de Gamer. Necesita apretar el equipo de Aekus. Y no quiere perder este mapa. Sammy escondido. Tiene un jugador muy muy cerca. Se lo van a acabar llevando por fin. Recarga. Quedan cincuenta y cinco segundos. Y está a un punto. El equipo de Aekus a un punto tan solo. Se acaba el cooldown de la meta. Tiene que avanzar a Aekus. Tiene que buscar el empate. Vaya doble con... Vaya doble melé de Sammy. Se ha cruzado... No sé. Sí, sí. Todo con cuchillo solamente. No necesita ni el arma. Ahora le pilla esa granada muy buena de Alex. Que se hace la doble. Además también en defensa. Naum muy cerca de ponerle el... El dieciséis a dieciséis. Quedan treinta segundos. Ahí consigue poner el dieciséis a dieciséis. Y vamos a ver qué pasa con los ataques y las defensas. Naum de momento que se va a quedar echando un vistazo a la segunda planta. Está avanzando Gamer. Va a abrir la puerta. Está muy tocado. Se va a colar. Y va a poner el diecisiete a diecisiete. También marcó Keefe. Falló en defensa ahora también del equipo de Aekus. Que puede defender mucho mejor. Diez segundos. Jorge falla. No puede con azul. Es Gamer. Ahora el que viene desde la parte de atrás. Está muy lejos. Tres. Dos. Se va a colar. No va a ser empate. Y vamos a tener que repetir este blitz. No, no me lo puedo creer. Repetir este blitz después de lo que hemos tardado en empezar. Increíble. Pero ahí está. Finalmente no pudo anotarse. Quedó azul encima del punto. Cubriendo todo absolutamente. Ha sido Naum el que... No, ha sido Gamer. Gamer, de hecho. Ha sido Gamer el que ha puesto el punto número de diecisiete para Aekus. Que te he dicho, mira esto, mira esto. Además, se ha tenido que cargar a un tío frente a frente para puntuar. Lo ha conseguido. Y gracias a Gamer estamos... Bueno, se ha empatado el partido. Si no, hubiera sido victoria para Aekus y el dos a uno para ellos. Vamos a tener que volver a empezar este mapa número tres. Pero bueno, yo creo que este partido lo merece. Yo creo que con un partido así podemos hacer un sacrificio, entre comillas. Y repetir un mapa... Bueno, porque siempre es preferible ver otro mapa desde el principio diferente que no repetir el mismo. Aquí vemos algunos de los mejores momentos. Último minuto. Te voy a explicar una cosa. El lado donde está ahora el equipo de Aekus es el mejor por una razón. Básicamente porque en el lado contrario, si tú pierdes el respawn, ya estarás perdido. Y reapareces justo en las maderas. No sale rentable ya volver para defender. Y si llegas para defender, nadie te asegura que puedas defender desde esa posición. Eso es punto número uno. Porque es muy complicado defender desde allí. Y además para defender, una vez has perdido el respawn, has tenido que cruzarte el mapa. Eso es punto número uno. Y punto número dos, desde el lado bueno, cuando puntúas, realmente donde reapareces una vez has puntuado, donde te teletransportas, es en el lado derecho de los contenedores. En el lado derecho del mapa. Que es por donde pushea el equipo que ha perdido el respawn por el almacén. ¿Entiendes? Es decir, el equipo que pierde el respawn pushea por el lado del almacén, que es el lado de los contenedores. Pero tú cuando puntúas desde el lado bueno, reapareces justo delante del equipo que te está pusheando. Por eso es bueno ese lado. Y es lo que... Es óptimo. Es bastante mejor que el lado opuesto. Y creo que lo hemos visto a pesar de que ha estado bastante igualado todo. Desde el lado malo, lo mejor, o sea, lo que tiene que hacer, lo utópico sería plantarte en el medio y que no te muevan desde allí. Es decir, conseguir las bajas, enviar a todo el equipo y una vez las has conseguido, pues comerte al equipo rival con patatas. Que no puedan hacer nada. Colarte por arriba, por las taquillas, por abajo también, que haya otro jugador por detrás. Porque en Blitz solo hay un respawn, quiero decir. En Blitz si tú presionas mucho el respawn no se te va a tu base. Por lo tanto, Blitz es un modo de juego en el que puedes comerte al equipo rival sin miedo a comerte demasiado el respawn. O que si te lo comes, pues tampoco te van a reaparecer en medio del mapa. O puede ser que sí alguna vez, pero bueno, eso sería si te lo comes mucho y lo haces muy mal. Pero bueno, ya después de la Biblia que os he pegado, que no sé si se ha entendido algo. Me sorprende un poco que Aiko solo haya conseguido dos capturas más que Keith en la segunda mitad. Y eso viene del fantástico ataque que ha hecho Keith, sobre todo en la parte final. La presión que han decidido lanzar. Han dicho, estamos un punto por debajo, en vez de quedarnos atrás defendiendo, vamos a irnos para adelante. Vamos a ir a presionar y les ha salido fantástico. Han conseguido las dos, tres capturas que necesitaban para poner a Aikus en problemas. Y Aikus ha tenido que sufrir incluso para empatar, aunque al final ha podido llevarse el mapa. Pero les ha costado mucho. Y realmente me sorprende que Keith haya conseguido forzar el empate. Porque parecía que Aikus ya lo tenía medianamente encaminado, pero ha estado muy igualado todo el rato. Y vamos con la repetición del Bleach. Y empieza Weril otra vez muy fuerte, acabando con dos jugadores. Se va a meter para adentro y ya va a poner el 1-0 para el equipo de Keith. Dándose toda la vuelta. Ahora también va a poner el empate. El equipo de Aikus. Empiezan las cosas igualaditas otra vez. Weril avanzando por la derecha. Conseguiría acabar con Sami, que venía desde el rojo. Entrando ya por el medio. Qué bien está Weril. Está dando todas las balas. Esperando ahora en la posición del rojo que le lleguen sus apoyos. 2-1 para el equipo de Keith. Ha conseguido anotar de nuevo. Weril dándose toda la vuelta por arriba. Va a conseguir anotar sin ningún problema. Tiene un jugador cerquita, pero ahí se va a meter para adentro. 3-1 para Keith. Seguimos con Weril, que de momento ha empezado con una muy buena racha. 4-0 y dos capturas para él. Otra baja más de Weril. Vamos a ver, porque tiene un jugador ahí al fondo. No puede finalmente con él. Es azul. Ahora el que viene en labores defensivas. Se queda dentro de las cervezas. Tiene un jugador ahí en la segunda planta del blanco. Se va a quedar esperando de momento en esta posición. Ahí bastante gresca en la zona de la meta justo opuesta. Vemos a azul finalmente muriendo a manos de Gamer. Viene Alex en el apoyo. Muy bien, los apoyos ahora de Alex le pillan por la espalda. Le pilló Jorge. Y puede anotar otra vez el equipo de Aekus. Y pone ya el 3-2 en el marcador. Seriamente, creo muy seriamente que Weril es el mejor jugador de su equipo. Al menos en mi opinión. Creo que lo ha demostrado y merecía realmente jugar tan bien como está jugando últimamente. A lo mejor no tuvo mucha suerte la temporada pasada. Aunque se nota que no se lo trabajó tanto entonces como se lo está trabajando ahora. Pero bueno, 3-4. Se ha puesto por delante el equipo de Aekus. Hemos empezado con un 3-1 a favor de Keef. Y ahora estamos 3-4 a favor del equipo de Aekus. Y ahora viene azul por la principal. Con ese salto falla las últimas balas. Si no consigue acabar con Jorge. Alex se va a colar sin ningún tipo de problema. Porque no había una defensa del equipo de Aekus. O sea, había alguna. Estaba fuera de posición. Y ya vamos a alcanzar el ecuador de esta primera mitad. 4-4. Otra vez. Igual el marcador. Se adelanta el equipo de Keef de nuevo. Se vuelven a poner por delante. Alex que pilla el primero. Pilla el segundo también. Pero llega un poco tarde. Ha sido Nahum quien lo ha eliminado. Azul ahora avanzando. Pilla a ese jugador en la cervecería. Finalmente es Weril quien acaba con él. Hay un jugador de Aekus colado. Pero ha decidido no disparar para no delatar a su posición. Se va a colar. Por lo tanto ese jugador de Aekus pone en el 6-5. Azul que se intentaba colar por las duchas. Finalmente ha sido Sami quien ha acabado con él. Endo colándose también lo va a conseguir. Es el 6-6. 2 minutos 15 segundos. Endo avanzando por la cervecería. Viene el equipo de Aekus en ataque. Cuidado que se tiene que defender ahora el equipo de Keef. Sale con una doble baja de momento. Endo que no quiere saber absolutamente nada. Deja que el equipo de Aekus se cuele. Y deja de cubrir la zona central. En compensación va a puntuar sin ningún tipo de problema. Después de colarse por el underground. 2 minutos por delante. 7-7. Y parece que Aekus está dominando mejor el mapa. Ahora porque el marcador está igual. Pero ahora están más colados. Si te fijas hay un jugador de Aekus viniendo por detrás. Es Jorge que no consigue colarse al final. Endo consigue la baja sobre Gamer. Y sigue Endo otra vez colándose por las duchas. Ahí de hecho ha petado esa ducha. Precisamente se va a encontrar con el primero. No lo elimina. Es Naum quien acaba con él. Un minuto y medio a punto de terminar esta primera mitad. ¿Y qué pasa? ¿Va a ser otro empate o qué? Pues no lo sé. Antes se ha terminado 9-7. La primera mitad si nos acordamos. Y ahora vamos 7-7. A falta de un minuto 20 segundos. Parece que Aekus se lo está tomando un poquito mejor. Y se ponen por delante incluso 7-8 en este momento. Se está colando Alex por la espalda. De todas formas para igualar el partido nuevamente. Empate a 8-1 minuto. 10 segundos para que termine esta primera mitad. Todavía nos quedará la segunda. Recordemos empate a 1 entre Keef y Aekus. Ahí consigue otra baja más Alex. Defendiéndose por si acaso haciendo prefire hacia el blanco. Se va a quedar en posiciones defensivas. Ahora creo que sí que ha visto a ese jugador que había a la izquierda. Se da la vuelta. Buen callout ahora al que le han dado a Alex. Se dio la vuelta perfecto para acabar con Sammy. Esperando. Ahora se va a quedar igualmente en la zona de las cervezas. Y este empate a 8 que es peor resultado que el anterior para el equipo de Keef. Y Alex que sigue a lo suyo defendiendo constantemente. Fíjate Alex ya ha evitado 3 capturas del equipo de Aekus. Y va a evitar otra más. Se va acabando con Naum que estaba justamente arriba. Es una buena posición para defender. Desde luego la de las cervezas. Y lo está haciendo bastante bien. Avanzando Alex. Ahora por las duchas nuevamente se va a subir para arriba. Vamos a ver si le da tiempo. Hay 9-9 en el marcador ahora mismo. Entrando por la espalda. Cruzando. Se espera. Tiene el jugador delante. Se lo carga finalmente Sammy. Y 9-10 nos vamos a ir seguramente con este resultado al descanso. Aekus más uno finalmente después de esa primera mitad. Y no está nada mal el resultado porque recordemos en el mapa, en la primera iteración de este Blitz, el equipo de Keef se fue con más dos después de esta primera mitad. Y ahora se van con un menos uno. Es un marcador todavía más igualado en el descanso que el que ha sido. La primera vez que hemos jugado este Blitz en Freight. Si antes ha sido un empate, esto lo puede ser también. Porque nos hemos ido al descanso con un marcador más igualado todavía. En realidad para nosotros repetir un Blitz es como muy pesado. Y entiendo que para la gente también lo sea. Pero para los jugadores, si nos ponemos o hacemos el esfuerzo de ponernos en su piel, es una tensión muy grande en realidad. Sabiendo que has empatado el mapa, que ganarlo o perderlo significa el doble por haberlo empatado. Precisamente porque ha costado el doble de tiempo, porque ha costado el doble de esfuerzo, el doble de energía. Y en realidad los jugadores deben estar ahora al máximo de tensión. Es decir, los nervios deberán estar a flor de piel. Y Weril está siendo de momento, para mí, en mi opinión. Bueno, Alex también está por ahí, pero Weril está siendo el mejor de su equipo. Alex en defensa y Weril en ataque, podríamos decir. Otra más de Weril sobre Sammy. Triple ahora para el equipo de Keefe. Naume elimina azul. Naume es el jugador más adelantado del equipo de Aekus. Lo va a pillar Weril por la espalda. Está muy fresco Weril. Yo creo que el mejor Weril que hemos visto nunca en Call of Duty. Ahí Weril va a conseguir otra baja más sobre Sammy. Podría conseguir la segunda. Lo tiene lejísimos. No consigue eliminarle. Se ha quedado sin balas Weril. Ahora tiene que ir de cabeza al punto. A lo mejor su compañero debería haberle dejado puntuar. Pero recoge el vector del suelo. Y eso le ha hecho perder un poco la concentración. Y es Jorge finalmente quien lo elimina. Vámonos con el equipo de Aekus. Durante los 3 minutos 40 segundos que quedan todavía para terminar este mapa. Si es que no tenemos que repetirlo de nuevo. Una baja ahora para cada equipo. Sammy que tiene que defender. Él solito ahora. Tiene que defenderse. Naum consigue desde el blanco acabar con Endo. Lo van a pillar por la espalda. No le da tiempo a Sammy de darse media vuelta. Alex acaba con él. Gamer sale del respawn ahora. Hay un jugador del equipo de Kif colado. Es doble para Eraguer. Ha conseguido eliminar a dos jugadores del equipo de Aekus. Endo también acaba con otro más. Se pone por delante ahora el equipo de Kif por 3 puntos. Creo que la diferencia más grande que hemos visto en este mapa. Lo que llevamos de esta repetición en 7 minutos. Jorge avanzando por los contenedores ahora. Se encuentra con ese jugador. No consigue acabar con él. Un poco impreciso ahora a Jorge. Le falta la última bala para rematar. Gamer viene del respawn. Defendiendo. Haciendo spray. Pero disparando a la columna. Dos minutos, 55 segundos. 15 a 11. Ventaja de 4 para el equipo de Kif. Y ahora sí que puede significar algo. Aunque Sammy se está colando. No me puedo creer que el equipo de Aekus, después de irse con más uno desde el lado malo, haya empezado con un parcial de 4 a 0 en contra. En esta segunda mitad. De verdad es que no alcanzo a comprenderlo. Kif se la está liando la que está liando ahora mismo. Sammy con esa doble sobre azul y Endo. Espectacular. Pero insisto, el equipo de Aekus necesita mucho más para ganar este blitz. Han terminado muy bien la primera mitad. Pero han empezado completamente fuera en la segunda. Vamos a ver porque está muy cerquita. Sammy tiene dos jugadores. Tres saliendo justamente ahora por la derecha por los tablones. Consigue anotar el equipo de Aekus. Pero necesitan una más. Sammy que se va a dar toda la vuelta. Ahí tiene al jugador justamente delante. Acaba con el segundo. Sammy que viene de una racha espectacular. Se va a quedar aquí al ladito del punto. Sabe que le están buscando. Sabe que le esperan. Termina el cooldown y se mete para adentro. 15 a 15. Empata a Aekus en apenas 30 segundos. Queda un minuto 50. Vamos a ver si no nos vamos a otro empate. Porque entonces ya sí que te quedas tú solo, Prieto. Porque yo me voy. Ahí está Sammy. Saliendo por el blanco. Por la izquierda. Avanzando. Vamos a ver si puede anotar. Ahora sí el equipo de Aekus. Uno por encima. Vamos a ver si son capaces de certificar por fin la victoria. Se mete otro. 17 a 15. Seguimos con Sammy que está colado al lado de los tablones. Esperando a que termine ese cooldown. Le quedan dos segundos para terminar. Se va a meter de nuevo hacia adentro. Sabe que van a estar cerca los jugadores. Ahí acaba con el primero. Tiene otro jugador al fondo. Se lo va a pensar Sammy. Se va a dar toda la vuelta. Le van a salir dos jugadores justamente delante. Racha de 10 para Sammy. Pero increíble con Sammy que no muere. No acaba nadie con él. Y sale Keef sin demasiada preocupación. Y ha vuelto a marcar a Aekus. 16 a 19 más 3. También marcó uno del equipo de Keef. Fíjate que esto es el mapa para el equipo de Aekus. Esto es el mapa para Aekus. Ya está. Porque ahora Sammy va a volver a puntuar. Y se va a poner otra vez a diferencia de 4. Si puntuaron al equipo de Keef. Y ya está. Ahora van a puntuar los dos equipos continuadamente. Y ya está. Se ha acabado. Quedan 43 segundos. Diferencia de 4. De nuevo. Ventaja para el equipo de Aekus. Y ahora que Sammy acaba de reaparecer. Puede defender. Y ya no quedan jugadores de Keef. Ya está. Ventaja de 3. Todavía hay tiempo. Pero casi casi que... Ahora mismo quedan 20 segundos. En 20 segundos se decidirá todo. Y ahora lo que tiene que hacer el equipo de Aekus. Es simplemente atacar. Ha puntuado además. Así que mapa ya para el equipo de Aekus. Ahora mismo matemáticamente. Además Sammy se marca una doble baja. Lleva una racha de 15. Ahora mismo... ¿Qué pasa con las rachas en Blitz? Es decir. Sammy ahora lleva una racha de 15. Con puntos además. Con tantos. Es decir. De baja serán 13-14. Consigue otra más sobre Weril. Increíble. Sammy cómo está jugando. Quedan 10 segundos todavía. Sobre todo en la parte clave del mapa. Y si no muere será muy bonito. Si es verdad. Sammy es el jugador que ha desigualado las cosas. A favor del equipo de Aekus. Y es el que en parte le ha dado la victoria a su equipo. Aunque ha estado desaparecido prácticamente durante toda la primera mitad. Y Naum también lo ha hecho muy bien. Y fíjate. De 27-18 lo ha hecho genial. Siete capturas. En realidad. Si no hubiera sido por Naum y por Jorge. La cosa hubiera sido muy diferente. Y por Weril y Alex. En el lado del equipo de Keefe. Hay cosas buenas para los dos equipos. Tranquilos. 2-1 para el equipo de Aekus. A un mapa tan solo por lo tanto de llevarse este partido. A un... Nos vamos a ir a un dominio. Ahora efectivamente. Un dominio que no han escogido ellos. Sino que ha escogido el equipo de Keefe. Pero bueno. Yo creo que el dominio va a estar tan o más igualado que lo que ha estado este Blitz. O todos los mapas en general hasta el momento. Exceptuando el primero. El primero sí que ha sido un poco más desigualado. Pero los demás. Sí, es cierto. En general han estado bastante equitativos. ¿Está bien dicho? Está correctamente. Está correctamente. Dicho Prieto. Y vamos a hacer una mínima pausa para ponernos un anuncio. Y a la vuelta estaremos en este Strike Zone. Hasta ahora. Pues ya estamos aquí. Chicos. Acaba de arrancar este Dominion Strike Zone. Mapa número 4. De momento ganando el equipo de Aekus por 2-1. Después de ese Blitz que hemos tenido que repetir. Porque el primero salió. Empate, amigos. Así que estos jugadores que ya tienen a sus espaldas 4 mapas. Y este es el quinto. Aunque realmente es el número 4 que puntúa. Ahí está Weril. Ya metido en la zona de la estatua. De momento la situación es que el equipo de Aekus tiene esa bandera de B. Esa bandera importante. La del restaurante. Sendo el que intentaba entrar ahora desde la zona de la cocina. No le han dejado y le han echado para afuera. Sendo que se va a dar toda la vuelta para intentar apoyar aquí en la zona de la estatua. Tiene ahí un jugador. No consigue pillarle a pesar de hacer prefire. Consigue acabar finalmente con Nauman que se queda bastante tocado. Ahí agachadito al lado de la bandera para intentar recuperarla. Va a tener el apoyo de su compañero desde la pasarela. Pero los enemigos le vienen justo de frente. Ahí lo ha visto. Ha visto la muerte ante sus ojos. Endo esperando. Tiene el jugador justamente a la izquierda. Falla la melee. Le pillan finalmente por la espada. Pero cuidado porque viene Alex con la doble también para liarla completamente. Y ahora es el equipo de Kif el que tiene dos banderas en su posesión y se pueden poner muy igual a dar las cosas. Es azul ahora el que viene nuevamente desde la cocina. Le ha gustado esta entrada. Consigue acabar finalmente con Jorge que estaba al fondo. Recarga de nuevo. Esperando aquí la zona del restaurante. Se va a hacer con ella Kif. Importante cambio de acontecimientos aquí. Porque tras un minuto y 40 segundos Kif se hace con ese restaurante que les va a dar un poquito más de control sobre el mapa. De hecho aquí está ya bajando azul hacia la zona del hot dog. Tiene un jugador al fondo. Le vienen las granadas. Le dejan bastante tocado. Va a tener que darse toda la vuelta. Le vienen desde arriba. Sigue azul matando muchísimo en este partido. Otra más sobre Sammy. Esperando ahora el equipo de Kif para hacerse con ese hot dog. Se van a hacer con él. Y ahora es hora de recortar diferencias. Va a intentar entrar a Ekus al restaurante. Vamos a ver Alex desde el fondo. Desde las mesas cubriendo. Pero ha conseguido defenderse bastante bien ahora el equipo de Kif. Y van a conseguir igualar este marcador tras más o menos la mitad de este primer mapa. Ahora el equipo de Ekus que no se podía colar. Lo iba a decir. Pero Gamer ha conseguido una baja muy importante sobre Alex. Y en consecuencia el equipo de Ekus consigue meterse detrás de la barra y tomar la bandera de B. Dos banderas ahora para el equipo de Ekus. Tan solo una para el equipo de Kif. Los papeles que se intercambian. Weryl va a encontrarse a ese jugador. Consigue eliminar a Sammy. Es doble para el equipo de Ekus. Avanza azul por las escaleras. Pía a ese jugador que estaba saliendo de la cocina. Lo deja muy tocado pero no consigue eliminarle. Ahora sí lo remata con la Semtex. A azul sigue avanzando. Se ha comido a ese jugador. Ha sido Sammy quien le ha pillado por la espalda. Endo desde la pasarela elimina a Sammy. Es triple para el equipo de Kif. Doble de Weryl. Naum que hace lo que pueda acabando con Weryl. Dos banderas para el equipo de Ekus. Viene todo el equipo de Ekus por detrás. Endo que le ha dado la espalda al equipo enemigo. Eso nunca amigo. 46-48. Ventaja de 2 para el equipo de Ekus ahora mismo. Marcador igualadísimo. 47-50. Falta de 1 minuto 44 para que termine esta primera mitad. Azul sigue aguantando la posición. Lo importante es que no mueras si va a tomar esa bandera con la ayuda de Endo. Y a Ekus se va a rotar hacia la bandera de C. Pero ya está el señor Weryl en la Pro Shop para reaccionar en el momento oportuno. Ve al primero. Lo deja pasar. Acaba finalmente con él. Puede acabar con el segundo. También es doble para Weryl. Esa doble es súper importante para su equipo. Y muere al final. Con el trofi. Con su propio trofi que él mismo había desplegado de su propio bolsillo. Pero ¿cómo puedes desplegar un trofi y tirar una granada? Secuencia de acontecimientos incorrecta. Pones el trofi y luego tira la granada. Al revés. Pero bueno, seguimos con Azul ahora. El marcador que a pesar de todo sigue estando súper igualado. Azul que tiene que liarla él solito en la estatua. Pero finalmente no ha podido. Y Jorge ha acabado con él. Weryl aguantando la posición. Esperemos que no vuelva a cometer el error de antes. Ya se ha quitado el trofi, creo, de su equipamiento. Pilla a ese jugador de muy lejos. No consigue acabar con él, pero lo deja muy tocado. Azul, su compañero, consigue la baja finalmente. Sigue Weryl aguantando. Hay otro jugador de Ekus por ahí. Es Gamer. Azul acaba con él. Se vuelve a comer otra granada a Weryl. Se ha caído un jugador del equipo de Ekus. Malas noticias para ellos. Y a ver si se da cuenta la persona que se tiene que dar cuenta y para la partida. O no la para o la deja. Bueno, eso es decisión, como sabéis, de los árbitros. No nuestra, ni mucho menos. 75-67. Es triple captura para el equipo de Keefe. Y bueno, quedan 13 segundos. No sé qué pasará. A ver si nos pueden informar por skip de qué es lo que ha pasado. Nos dicen que para el final de la ronda. Es decir, que todo lo que haya pasado en los últimos 40 segundos, 30, pues cuenta. Así que, ventaja de 20, casi 19 para el equipo de Keefe. Bueno, quedaban 40 segundos. 86-67, 19 puntitos. Sí, quedaban 30 segundos o así quedaba muy poco tiempo cuando se ha caído. Pero 30 segundos, ¿a cuántos puntos equivale? Pues equivale a muchos puntos, en realidad. 19, bueno, está ahí, Keefe. 25, así. Keefe delante por 19. Tenemos que parar este mapa. Después nos tendremos que dar la vuelta también. Pero cuando se cae un jugador, se cuenta a partir de ese momento. Y cuando se ha caído Sammy, era la ventaja de 3 para el equipo de A. Correcto. Pero para no quitar mérito al equipo de Keefe, que ha conseguido sacarle una ventaja de 19 al final, pues se empieza desde el principio y ya está. Se empieza con empate, ¿no? Desde el principio. Con empate, los últimos cinco minutos. Es verdad. O sea, son cinco minutos de mapa, los últimos cinco minutos. Y el que gane esta mitad, pues se lleva el mapa. Así es. Y si se lo lleva el equipo de Aeku, se llevarán también el partido. Así que arrancarán aquí los que pueden ser los últimos cinco minutos de este día muy largo. Si gana Keefe, no, porque todavía quedará el quinto y último mapa. Ahí está consiguiendo la primera bandera Nahum, la del hot dog. Le viene un jugador de frente. Va a conseguir la baja. Lanzar esa granada muy bien tirada porque salían justamente dos jugadores de Keefe por ahí. Esperando Nahum en la salida izquierda. Y a otro jugador más se lo va a acabar llevando. Muy buen arranque de Nahum en esta segunda mitad del dominio. Tiene un jugador a la izquierda. No puede con él. Finalmente se lo lleva. Es Alex. El Sammy, precisamente, el que está intentando ahora cubrir la salida trasera del restaurante. Tiene un jugador al fondo. Va a conseguir la baja. Se va a meter por la cocina. No atraviesa. Va a dirigirse inmediatamente hacia el hot dog. Hacia, sí, el hot dog. Se mete por detrás Sammy y le pasa al jugador casi por debajo. Alex tuvo esa fortuna aquí el jugador de Keefe. El pick-up de Keefe esta noche es full team. Ahora para Keefe limpian completamente a Ekus. Y a Ekus que no ha vuelto muy bien de la pausa. Prito han empezado bastante dormidos. Y pese a todo están por delante en el marcador. Pero ojito porque lo puede perder y puede ser una triple incluso de Keefe. Va a ser. Va a ser una triple captura. No sé que llegue. Efectivamente ha llegado aún por arriba. Los dos equipos jugándose muchísimo en los 3 minutos 40 segundos que quedan. El equipo de Keefe buscando su segunda victoria esta temporada. Y el equipo de Ekus que también busca una victoria muy importante para separarse de ese bloque de 5 o 6 equipos que están empatados con 6 puntos. De momento el equipo de Keefe dominando completamente el mapa. A Ekus reapareciendo random por ahí. Ahora va a recuperar a Ekus la bandera de C. También está intentando tomar la bandera de B, la bandera del restaurante. Hay un jugador tan solo de Ekus intentándolo. Era Nahum. Ha sido Alex, el pick-up del equipo de Keefe que lo está haciendo muy bien. Que han acabado con él. Weryl buscando eliminar a algún jugador del equipo de Ekus que viene por delante. Hay un montón. Hay dos. Sami es finalmente quien consigue la baja. Tres minutos para que termine este partido posiblemente. O nos vayamos al último mapa si lo gana el equipo de Keefe. Nahum que se tira desde la pasarela. Bastante impreciso. Endos finalmente acaba con él. Sami rotando hacia la bandera de A. No hay nadie de Keefe que pueda molestar por esa zona. Aunque viene uno por el medio. Cuidado que podría tener problemas el equipo de Ekus. Viene otro también por el patio. Se sale Sami que está bastante tocado. Le han caído por lo menos cuatro granadas al equipo de Ekus. Ahora es doble para el equipo de Keefe. Responde Jorge acabando con Weryl. Apuntando hacia el medio. Ve a ese jugador desde lejos. Consigue acabar con Endo con ese tiro a la cabeza. Va a tomar la bandera. Jorge decide irse hacia atrás. Eso pasa por no tener ningún trofi. Que te lleven diez granadas y te hacen mucho daño. Doble para el equipo de Ekus. Ahora que toma ahora sí la bandera de A. Hay que defender el restaurante. Y hay un jugador tan solo para hacerlo. Es Nahum. Pero él se basta. Él es suficiente Nahum ya para defender el restaurante. Consigue la doble acabando también con Alex. Llega ahora Jorge un poco tarde. Pero a tiempo en realidad para acabar con Endo. Es triple para el equipo de Ekus. Busca la triple captura incluso. Ventaja de un punto para el equipo de Ekus ahora. Marcador igualadísimo. Se están jugando el partido los dos. Racha de siete para Sami. No sé si se habrá bugueado. Creo que se ha bugueado. Ese apartado de la ventaja. Pero el caso es que ventaja de cuatro para el equipo de Ekus. Ventaja de cuatro. Y de momento parece que dominada en el mapa. Aunque podrían perder el restaurante. Parece que no. Finalmente ha conseguido defenderlo el equipo de Ekus. Nuevamente Nahum. Aunque ahora muere fuera en el mercado. Es Jorge también el que está muriendo en la zona de la estatua. Cuidado porque Kip se ha metido para adentro. Pueden recuperar. Está. Entra Sami con la primera. Pero no puede con el segundo que estaba detrás de la barra. Viene Jorge ahora por la parte del medio. Creo que Ekus debería centrarse en el restaurante y dejarse de dar paseos. Está Jorge moviéndose por el mercado. Vamos a ver si baja hacia el Hot Dog. Le pilla Endo desde abajo con el cuchillo. Muy rápido. Gamer nuevamente metido. Ha estado a punto de ser la triple captura para Kip. No me puedo explicar las empanadas que está teniendo Ekus en algunos momentos de la partida. Cuando parece que la tienen controlada. De repente pierden el control completamente. Ahora desde lejos. Bien Nahum con la doble defendiendo el Hot Dog. Lo ha conseguido. Las dos banderas exteriores ahora para el equipo de Ekus. Esto también vale. Les puede servir para ganar el mapa. Queda un minuto. 62-58. Ventaja de 4 para Ekus. 50 segundos en este instante. Viene Gamer desde arriba. Puede ser la sentencia si se asegura el Hot Dog. No porque le cae la granada. No hay trophies que valgan. Viene Nahum corriendo. Rápido Nahum lanza la granada. 65-60. Ventaja de 5. Es una bandera para cada equipo ahora mismo. Y una en neutro. Esto favorece a Ekus. Tiene que defenderse Nahum. Sabe lo que tiene al jugador. La Soma finalmente va a conseguir la baja. Vienen ya los apoyos. Se van a hacer con ella. Esto va a ser mapa si nada lo impide para el equipo de Ekus. Y partido. Se sube para arriba Nahum. Esperando. Ahora Kip desconcertado. Esperando alrededor del restaurante. Ventaja de 6. Quedan 15 segundos. Esto va a ser mapa para Ekus. Ekus Gamer se queda simplemente aquí en la parte de abajo. Esperando a que vengan los jugadores de Kip. Para evitar una triple que aceleraría las cosas. Pero no va a ser el caso. Y a Ekus que se va a hacer con este partido. Finalmente. 76-69. Ventaja final de 7. Y victoria de Ekus. Por 3-1. Finalmente bien jugado por parte de Ekus. Esta segunda mitad. Un partido muy largo. Con dos bleeds. Un bleeds que finalmente también se lo llevó a Ekus. Y un partido desde luego muy sufrido. Para los 8 jugadores que han estado aquí hoy. Nos vamos a una mínima pausa. Celebramos. Volvemos y despedimos. Hasta ahora. División de Honor. La máxima categoría de la Liga de Videojuegos Profesional. Patrocinada por. Matka. Y Xbox One. Bueno pues victoria de Ekus. Y MVP. Que ya lo tenemos decidido. Te lo dejo a ti esta vez Prieto. Yo creo que ha estado bastante claro. Esta vez me lo dejas siempre en realidad. Bueno. Yo creo que el equipo de Aequif antes de decir quién es el MVP. Ha estado muy bien. Todo el equipo de Ekus más o menos ha trabajado como bloque. Han estado igual en cuanto a estadísticas. Han jugado más o menos todos bien. Han jugado todos bien. Es decir más o menos igual. Pero el MVP tiene que ser uno de ellos. Y bueno pues se ha decidido que el MVP para este partido es Sammy. Que yo creo que realmente se lo ha merecido con esa racha de 15 o 16 que se ha marcado en el Blitz. Y ha sido eso eh. Lo que le ha dado yo creo el MVP. Porque si no hubiera sido por eso en realidad no se hubiera diferenciado de sus compañeros. Sí han estado muy igualados. Porque han estado todos muy bien. Naum sobre todo que ha estado liderando a su equipo en múltiples ocasiones. Y además decisivo en algunos momentos críticos de la partida. Pero Sammy se ha marcado una racha de 16, 17. Y eso quieras o no pues nos pone un poco atados. Bueno pues regresa Sammy a la división de Lon y regresa con MVP. El primer partido de esta temporada de Sammy. Después de que se incorporara en el periodo de fichajes. Y el primer partido ya tiene un MVP. Todos los partidos que ha jugado Sammy en Ghost ha sido MVP. Podemos seguir así toda la noche. No en realidad no. Porque la temporada pasada también jugó en Ghost. Ah es verdad. Bueno. Hasta luego chicos. Nos vemos mañana. Día mixto. Como ya sabéis empezaremos con Kot. Terminaremos con Log. Mañana partida con 34 contra Pain. Eso es. Guau. Yo no me lo perdí a Pigos. Bueno. Muy tarde es. Muy tarde es. Nos vamos. Gracias por ver. Espera un momento. Yo quiero decir una cosa. Sí. Para hacer un resumen. En realidad ha ganado primero el equipo de Existence. Para los que no habéis visto el primer partido. Y el segundo lo ha ganado el equipo de Aekus. Pero en realidad. Los que hemos ganado hoy. Hemos sido los casters. Y el equipo de producción. Buenas noches. El equipo de producción fantástico. Maravilloso. Como siempre un aplauso para ellos. Y ahora le darán al mute. Porque quieren dejar de escucharnos. Irnos para acá. Nos vemos. Adiós. Adiós. Chao. Chao. ¡Gracias!